ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti y seguimos en Tokio preparándose para los Juegos Olímpicos una delegación argentina que de a poquito va llegando a este lugar, a esta ciudad o a los alrededores. Hay una gran parte del equipo argentino de los casi 180 deportistas que se están acomodando en Sakai a una horita y un poco más de la capital japonesa y allí está radicada la principal parte de la delegación argentina. Lamentablemente con una noticia que no es buena en las últimas horas y que en realidad se dio entre la jornada del martes y el miércoles. Entonces hubo 8000 personas extranjeras, se calcula, entre el primero y el 13 de julio que llegaron o llegamos desde fuera del país a Japón con una restricción muy fuerte que se impone en este país que habilita el ingreso de extranjeros solo por los Juegos Olímpicos y a gente que esté directamente afectada a los Juegos, entre ellos por supuesto los deportistas. Bueno, de esa cifra de 8000 ingresantes extranjeros al país, solo tres casos positivos hubo de COVID-19 los cuales fueron aislados en su momento, pero lamentablemente uno de esos casos involucra indirectamente a deportistas argentinos porque se supo en las últimas horas que en uno de los aviones donde viajaba uno de los infectados que dio positivo de otro país tenía también presencia de dos deportistas argentinas. Hablamos de Victoria Trabascio y Sol Brands, deportistas argentinas del Jotin, de La Vela que van a estar compitiendo en la clase 49er que ya lo hicieron en los últimos Juegos Olímpicos en Río 2016. Lamentablemente para ellas, mientras no se resuelva su situación, figuran como contacto estrecho de esa persona que dio positivo y por lo tanto están aisladas, digo, del resto de la delegación argentina y no pueden todavía tener entrenamientos, digamos, en común como si el resto del equipo nacional. Mientras se soluciona este tema, aguardan por una fecha clave y límite hasta acá, que es el 24 de julio cuando en general comienzan los Juegos y poquitos días antes de lo que va a ser el debut de ellas para que ahí sí ya queden habilitadas a poder volver a entrenar y después debutar en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta acá la mala noticia de esta jornada que sigue durante este día miércoles aquí en Tokio preparando los Juegos Olímpicos. Seguimos informando para Ecomedios. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-780-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-6680-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.